La tercera ola de calor que actualmente azota al país ha provocado temperaturas máximas superiores a los 45 grados en al menos 13 estados de la República, incluyendo Sinaloa, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua. El doctor César Enrique Romero Higareda, investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, informó que de acuerdo con datos recabados en estaciones climatológicas de la Conagua en Sinaloa, el municipio de Choix ha presentado temperaturas máximas de hasta 45 grados al inicio de esta ola, mientras que la estación climatológica ubicada en esta facultad registró una máxima de 40 grados para Culiacán solo el 20 de mayo. Explicó que actualmente en la atmósfera terrestre se encuentra una circulación anticiclónica en niveles medios, por lo que se estima que esta tercera ola se extienda unos días más. La sensación de calor va a continuar, o sea, baja un grado, baja dos grados, porque el domo, el domo que es en realidad es un sistema de alta presión, movimiento anticiclónico, se mueve, se mueve, se desplaza de manera longitudinal, es decir, de este a oeste. Conforme avanza el verano, lo que se espera es que se desplace hacia el norte para que la zona intertropical de convergencia mueva la humedad que viene desde el Pacífico y permita el ingreso de la humedad desde el Atlántico a gran altura. Cuando eso ocurre y se mueve la humedad desde el sur y permite entrar la humedad del Pacífico es cuando inicia la época de lluvias acá. En ese sentido, señaló que la falta de lluvias y en consecuencia la sequía en el noroeste del país va a continuar, por lo que hace un llamado a la población y a las autoridades del Estado para que tomen medidas en el abasto y consumo de agua, además de invitar a la población a protegerse del sol para evitar los golpes de calor. Universidad Autónoma de Sinaloa